Mira, para empezar yo no le tengo miedo a nada, lo único que le puedo tener respeto es a la muerte. Pero de ahí en más, tenerle miedo a algo se me hace ni a él, ni a América, ni a cualquier equipo que me diga. Al final son partidos de fútbol, se juegan y se enfrentan. El Clásico Nacional sigue calentándose y parece que seguirán las cosas así hasta que rueda el balón en la cancha del Estadio Akron. No solo es un partido de jornada, se juegan más que tres puntos, el honor y el orgullo. Es raro ver que un jugador de la América vista los colores de su rival, el Guadalajara o viceversa, pero ha llegado a pasar. Ricardo Peláez, director deportivo de la Chivas, en entrevista a 2DN, aseguró que de reforzar a su equipo, lo haría con jugadores como Henry Martin y Sebastián Córdoba. Sí, elementos del equipo de Coapa, increíble, pero cierto. En conferencia de prensa, el mismo delantero de la América, Henry Martin, aseguró que es un halago que piense en él para reforzar a su equipo, pero que no lo haría, que nunca vestiría la camiseta roja y blanca. Pienso que, creo que no debió decir eso, lo que no estuvo mal en su momento porque está dejando entredicho que los jugadores que tiene tal vez no le han llenado, no sé, que no se deja entredicho. Uno agradece que se estén fijando en él más el archirrival, pero no, yo estoy muy bien aquí, estoy muy contento, estoy feliz y no pienso por el momento hacer ningún cambio. Yo estoy muy contento acá, quiero dar muchas alegrías todavía al equipo, creo que puedo hacerlo y todavía me queda mucho futuro por delante, así que muchas gracias, pero no. Por su parte, en Verde Valle aseguran que Chivas es más grande que América y que ellos sí tienen una identidad bien marcada, o al menos eso fue lo que señala Antonio Briceño. Por un título no lo podemos quedar, tenemos nosotros una identidad, una cosa que nadie lo hace y que en México no existe, que jugamos con puros mexicanos. Ellos pueden traer de cualquier parte del mundo, pero tener la grandeza, ser el equipo de los que más títulos tienen, el segundo, tener el que más afición tiene, el que más playeras vende y que tiene una identidad que juega con puro mexicano, es mucho más grande que un título de diferencia, es el siguiente torno, lo podemos ganar y nos equiparamos. Entonces, no creo que estamos a la par, sino somos mucho más grandes que la América, por lo que ya te comenté, ellos no tienen identidad. Después de estas palabras del pollo briceño y de que el equipo lo tuiteara en sus redes sociales, varios aficionados le recordaron al defensor su pasado en el Atlas, archirrival de las Chivas y también los últimos cambios que ha habido entre los dos equipos, como la llegada de Ricardo Peláez y el paso de Oribe Peralta y su capitán Jesús Molina por las Águilas. Pues mucha identidad que digamos, pues no, pero así están las cosas en los campamentos. Previo al Clásico Nacional, que tendrá público para alentar a sus equipos, el América está en segundo lugar de la tabla general con 22 unidades, mientras que Chivas es noveno con 12 puntos. En teoría, los de Coapa son los favoritos para este Clásico, pero lo mismo se mencionó en el último Clásico, en la eliminatoria, en los cuartos de final y el Guadalajara terminó accediendo a la siguiente etapa, lo cual, dice Briceño, no fue casualidad. Es un partido muy pasional, al final de cuentas, nosotros como jugadores tratamos de hacer nuestro trabajo. Eso se genera, ellos duraron mucho en las instituciones, ya sea Cuauhtémoc y Bofo, que son personajes muy queridos por ambas aficiones en su momento, y eso hace que el tener mucho tiempo en un mismo equipo va creando una identidad. Al final, nosotros como jugadores queremos llegar a ser esos ídolos y generar eso, ¿no? Pero al final, si nosotros como futbolistas nos matamos en la cancha, hacemos buenos partidos, va a generar ese morbo que tiene que existir o que a ustedes les gustaría que existiera, ¿no? Ahorita, antes se decía mucho, se hablaba mucho en prensa, o se sacaban desplegados, ahorita ya no es tanto así, se muestra en la cancha, pero si nosotros, si a mí me dices, ganarle a América, yo lo gano con todo, ¿no? Como sea, y como sea me gustaría ganarle. No sé si faltan esos referentes, pero te puedo apostar que se vive igual o más intenso que en esos tiempos, ¿no? Porque ahorita ya hay, no es una, sino 20 plataformas que te puedes expresar, ¿no? Y al final de cuentas, yo en lo personal, el único equipo que me gustaría ganar en los torneos a la América. Creo que quedó claro que en la cancha, más por la afición, que tal vez se siente un poco ofendida de haber perdido, y el coraje que nosotros sentimos de haber perdido también, no lo demostramos al irnos enojados al vestidor, y creo que eso es lo que a la afición le dolió mucho que algunos de mis compañeros se hayan quedado a platicar. Creo que hay momentos para eso, se habló y se les dijo que por favor no se vuelva a hacer. Yo creo que ahora no va a ser igual, porque uno aprende los errores y eso fue un error en el cual muchos aficionados salieron dolidos. Entonces, espero que no vuelva a suceder y que ni tanto ellos como nosotros lo intenten.